El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. El Totonacapan.com, diario digital, innovando la manera de hacer noticia. Yo, yo no puedo olvidar, yo, yo no puedo olvidar, yo, yo no puedo olvidar. Chégalo, chégalo, chégalo. Qué rico. ¿Quién quiere que se lo lleve a cárcel? ¿Quién quiere ser encuartelada? Abre. Abre. Esa palma arriba, mano arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Eso es eso. De ese lado. De ese lado. Eso, mija. Aunque se enoje tu novio, chica. Ándale. Ándale. Ándale, mija. Eso es. Ándale. 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 Chéquenle balas. Vamos, te voy a olvidar. Bueno, yo gramo porque vamos, pero yo quiero un punto. Eso. Ok. Y si no se escucha el escábaro, no se quita la ropa. ¿Quién le quiere quitar la ropa? ¿Quién le quiere quitar la ropa? ¡Esa palma arriba! Cobertura especial gracias al gentil patrocinio El ciudadano Rogelio Ayala Palomino ¿Quién se lo quiere quitar? ¿Quién se lo quiere quitar? ¿Quién se lo quiere quitar? Cinele esto. ¿Quién se lo quiere quitar? ¿Quién se lo quiere? ¡Corre, corre! ¡Corre, hija! ¡Que ahí viene tu papá! ¡Corre! 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 ¡Corre, hija! ¡Corre, hija! ¡Hace en cuenta que seas conchadero! ¡Y te toca la tetraficcia! ¡Vamos a chavar mi! ¡Vamos! 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 ¡A ver que cara pone va! ¡Eso! ¡Vamos! 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 la pareja no se escuche, cariñito que pasa vale, abre ese palma arriba palma arriba para que se enrique, palma se lo va a quitar, se lo va a quitar se lo quito se lo quito anda ahí ándale eso se le llama papelcita, vean el lobo me voy a quitar su frente me voy a quitar su frente ahora vamos a contarle tres y todos juntamos una dos tres ahí está ok el aplauso el aplauso por ti yo por el nombre de chécalo 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 ándale ándale chécalo 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 4.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 6.85 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